Música 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 Bueno, uno ve el mundo diplomático, su tarea es interactuar con otros países, eso es el ámbito de la globalización. Y lo que tenemos es un mundo en que ha habido procesos de globalización que son muy desiguales, muy rápidos en unas dimensiones y más lentos en otras. Lo vimos hace poco tiempo atrás con el tema del unilateralismo e invasión de ciertos países saltándose lo multilateral. Y el tema de los desequilibrios en la dimensión económica lo hemos palpado casi todo el mundo con mucha fuerza con esta crisis global financiera del 2008 y 2009 que surgió nada menos que en el corazón del país que había estado impulsando mucho esta globalización de la volatilidad financiera. Su intención era que fuera volátil, pero lo que hacían estaba provocando volatilidad, que significa que plata que de repente está mucho en un país se va hacia otro lado. Y eso tiene muchas implicancias para la estabilidad del desarrollo de nuestros países, para la equidad tiene mucho que ver con el empleo, con la calidad del empleo y la calidad de la inversión, que nos interesa la inversión dura, usando esa expresión, dura equipos, maquinarias, innovación, estructura, versus la inversión que es en la noche de platas financieras. Tenemos que hacer el duro trabajo de crear potencialidad económica y la diplomacia comparada con 50 años atrás se ha movido mucho hacia el ámbito con implicancia de carácter económico. O sea, un diplomático de 60 años atrás le tocaba muy poquito leer o hablar de economía y uno hoy día está sujeto, quiera o no quiera, a mucho la dimensión económica, sea en las Naciones Unidas o en las relaciones con algún país europeo o algún país asiático, va a entrar mucho en juego las relaciones comerciales, financieras y la comprensión de los fenómenos que estamos viviendo y que están afectando nuestra vida. Creo que ahí en la formación tiene que entrar más el tema económico, pero es muy clave como entra, porque si uno se va por el camino de esto que se llamó el neoliberalismo o el consenso de Washington y se le pasa un recetario a los diplomáticos, lo que estamos haciendo ahí es consolidar lo que fue la causa de la gran crisis global, por lo tanto tenemos que tener un enfoque mucho más aterrizado y algunas de las recomendaciones ahí, cuando uno está examinando algún tema de una negociación comercial, un acuerdo de libre comercio, una votación en las Naciones Unidas, los apoyos que también hay diplomáticos de alguna manera en el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OECD, decididamente, hay embajadores, etc. ¿Cómo afecta tal tipo de medida a los distintos sectores sociales de mi país? En que aquí no hay efectos en globo, que todos queden igual de parados, sino que hay diferencias muy fuertes sobre sectores sociales. Y uno de los problemas que hemos tenido es esta globalización de la volatilidad financiera. Las finanzas son esenciales para el funcionamiento de cualquier economía, tiene que haber bancos, créditos, etc. Eso es absolutamente esencial. El problema son las desproporciones. Es como tener un equipo de fútbol con unos arqueros. Pocos goles vamos a meter, ¿sabes? Necesitamos distintos balances de dimensiones y lo que hemos tenido es una desproporción en estas platas que fluyen tan fuertemente de un lado a otro, sin regulaciones, sin transparencia, muy opacas, con mucha información oculta abajo, que esto ya es, como lo hemos dicho en la exposición, es un tema ya estandarizado en la literatura, de que los riesgos no se veían. Y había unos riesgos enormes. ¿Cómo sabemos? Por lo que pasó. Hubo riesgos de cientos de miles de millones de dólares que terminaron pagando los gobiernos y las platas de los gobiernos vienen de los contribuyentes. Entonces, ahí tenemos que meter mucha transparencia en esto y que estemos siempre buscando la transparencia. Y uno de los elementos es cómo afecta a distintos sectores, regiones de mi país y de mi sociedad. Entender eso y meterse en la cabeza la búsqueda. La cosa no es solo lo que se enseña en detalle, sino que aprender a buscar los detalles por sí mismo en su vida diplomática o en su vida profesional.